¡Saltando! 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 ¡Siente la diferencia! ¡Corporación Penisbap! ¡Orqueza! Bella fugaz que llega hacia mí, me hace herido el corazón No quiere tenerte en mi corazón, pero la estrella te alejó ¡Ven! Porque te extraño amor, gritaría los vientos lo que siento en mi corazón Si algún día amor, yo llegara a ti, te pido una oportunidad Porque te extraño amor, gritaría los vientos lo que siento en mi corazón Si algún día amor, yo llegara a ti, te pido una oportunidad ¡Gózalo Colombia! ¡Gózalo Colombia! ¡El beñadito! ¡El beñadito! ¡El beñadito! ¡Y quiero ser tu alma y tu corazón, mi amor! ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Las palmitas arriba, las palmitas arriba! Quiero ser tu alma y mi corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi sueño y eres mi sol Eres la estrella que me alumbra en la oscuridad Y yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir ¡Salta mamita, salta mami! ¡Quinquilla, inquinilla, inquinilla! ¡Oye! ¡Strax, strax, strax, strax! ¡Dale, dale, dale! Tus bellas vogas que llegaste a mí Me has herido mi corazón Soñé tenerte en mi brazo Quiero la estrella se alejó ¡Dice! Porque te extraño amor Gritaría los vientos lo que siento en mi corazón Si algún día amor yo llegara a ti Te pido una oportunidad Porque te extraño amor Gritaría los vientos lo que siento en mi corazón Si algún día amor yo llegara a ti Te pido una oportunidad ¡Uh! ¿Dónde están los padrinos? ¡Cómo les vayamos los padrinos! Los residentes allá en España ¿Dónde están los residentes desde España? ¡Arriba, arriba! Quiero ser, quiero ser mujer Quiero ser tuyo, mi amor Como aquella noche mujer Y acuérdame a mí Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de mí ¡Ay, amor! Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Y eres mi sueño Y eres mi sol Eres mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Y yo por siempre En tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón Que me hace vivir Eres mi vida Y eres mi sueño Y eres mi sol Eres la estrella Que me alumbra en la oscuridad Y yo por siempre En tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón Que me hace vivir